Es que soy subnormal y me tiré muy mal Y vamos para Clock Tower y traigo a alguien encima Lo más seguro es que él venga por un mapa y yo vengo por una caca Así que, venga, aquí se venía Clock Tower Y creo que solo cayó uno, ¿por qué? ¿Por qué solo cae gente? ¿Por qué solo cae uno o dos? ¡Ah! ¡Ah, va! ¡Ah! ¡A puños, a puños, perro! ¡Eh, ven para acá! No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, bro? A ver, ¿a dónde vas? Ven, ¡eh, no! ¡Ah, le están disparándole atrás! ¡No! 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 Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos con un video que la verdad es que me pone Me pone muy, pero muy mal Y es que estaba teniendo una de las mejores partidas de mi vida, gente Me había hecho un buen de kills con la MP40 cuando de repente Así es, gente, ha vuelto el truco del efecto Y pues bueno, ya no les diré nada más, ya no les quiero spoilear nada más Así que espero que espero que les guste mucho este video Así que espero que les guste mucho este video y si es así, recuerden dejar su like Y me toca este mapa de otakus Ok, hay que joderle la vida a este tipo Porque si no mato a nadie empezando la partida Voy a sufrir mucho, ya que aquí el loot es muy escaso Aparentemente podría ser un muy buen loot Pero no, miren, está este otaku Vale, a ver, ven para acá, brother Vale, a puñetazos, a puñetazos, bro Vale, ya tenemos grosa Vamos bien equipados Ahora hay que curarnos y dejar de hacer el subnormal Vale, una vez curados Agarramos esta pared glue, gente Y vamos a buscar a más gente para reventarlos Aparentemente la partida pinta bien Ya que he tenido mucha, pero mucha mala suerte Sobre todo cuando agarro esta katana A ver, dame mi machete, por favor La katana es de mala suerte, gente Nunca la agarren Así que, a ver, vale Ya vamos más o menos No vamos tan bien Aunque ya vamos una rica grosa Y vale, vamos a buscar, gente Aunque ya les digo que yo tengo la peor suerte del mundo, gente Siempre me matan entre dos personas ¿Por qué? Ni yo lo sé, la verdad, pero bueno ¡Ufas! MP40 A partir... A ver, aprende a hablar y después te vienes a comentar, va ¡Eh! Miren, acá, acá, acá va uno con auto Ok, lo podemos reventar Era, eh, 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 está acá, está abajo Está acá, está acá, está abajo Vale, vamos a por él Vamos a por él Vas a ser mío, chiquitín Eh, está aquí, está aquí, está aquí Ok, 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 ok Ok, bebé Bebeto Bebeto Subió O estás acá adentro O estás acá adentro, bebé ¡Uh! Sabía que ibas a ser mío, papi Ok Uy, mira el cuatro Ala, pero este tipo iba rechetado, ¿no? Vale, ok, ya tenemos mirita al cuatro Ya no le podemos pedir nada más a la vida Más que nos traiga enemigos Y a matarlos, gente Por aquí alguien dio un machetazo, eh Ok, ese tipo está muy malo Y no sé por qué no le di en la cabeza Ando muy malo con los headshots, gente Ah, es mi... Como mi cuarta partida Y la verdad, aún no tengo controlado el preciso Déjenme jugar unas mil Y yo creo que ya estaríamos bien Ok Creo que ese fue el que dio el sartenazo Porque estaba brincando como loco Y no sabía ni qué hacía él Así que... Pero me pareció ver a alguien por allá En esa casita, exactamente Vale, ya llevamos tres kills Así que de las mil personas que cayeron Ya matamos tres Nos faltan 997 Y me alegra mucho que no va a cerrar en Brasilia Ya que las partidas en Brasilia En la última zona Ves a todos en las casas Y no, 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 no Ok, pues no hay nadie por ahí Ahora es cuando pasa Ay, sí, me voy a comer esta mina, subnormal Vale, ahora es cuando paso por aquí Y me encuentro a alguien Que me está campeando la partida, bro Y alguien que me baja o joder la partida Ok, no hay nadie, vale Ya llevamos chaleco Y casco al tres Perfecto Ok, aquí está el pilluelo este ¿A dónde quieres ir, bebé? Ah, se bajó Perfecto Cúrate Perfecto Aquí hay gente Y hay bastante gente Ahí sí, es verdad Ufa, se están dando ahí arriba Vamos, Alex Alex Vale Vámonos Vámonos de aquí Quítate jodida moto No sé ni cómo lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Ahora es cuando me mata Porque ya les digo Que a mí me matan entre mil Recarga Recarga, bebecito Venga, que me traigan al otro Que me traigan al otro Que aquí lo reviento Ah Hay como mil, gente Aquí hay como mil No, no, no Tranquila, tranquila A ver Ok Ok Ok, todo tranquilo Todo correcto Y yo Me alegro Ok El otro Si no me equivoco Está de arriba Campeando Pero está ¡Ay, no! Ahora viene el chistosito Del auto, ¿no? Ahora llega el chistosito Ah, creo que fue por el Creo que fue por el drop Veamos No, no fue por el drop Ah, no, sí Y si me dan un mejor Asteel Ay, lo sabía Lo sabía Que tenía gente atrás Ok, el de atrás Está campeando Vamos Vamos A ver A ver si dejas de campear, bro Ay, había una mina Vale, creo que ahora Lo que ocupo es Que me deje agarrar Esos medkits O que me deje Uy, este steel Me viene bien aquí Vale Vale, vale, vale Ya vamos bien Ya vamos bien, gente Ahora Lo que quiero es que la zona Se cierre Irme a tomar un cafecito Porque Este estrés Eh, eh No puedo con tanto estrés, bro Ah, ¿qué hice? Ok Ok, va a cerrar por acá La verdad es que Ahora mismo Eh, ya no me interesa Si pierdo la partida, bro Yo ya he hecho mi labor Dispara Dispara, Alejandro Dispara para que sepan En dónde estás tú, bro Y perdonen que subo mucho el iPad Pero es que aquí es donde la veo A la perfección, bro Ok, ahí arriba se están peleando Y estoy escuchando Que los perros De afuera De mi casa Están Ladrando Como si no hubieran Mañana, bro ¿A dónde crees Que vas, pequeñín? Ah Pero ese tipo Es Donato ¿No? Oh, oh, oh Ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? ¿Por qué no me tocan jugadores Así a mí? ¿Por qué? Creo que está haciendo El truquito del defecto ¡No! ¿Ha vuelto el truco? ¡No! Según yo Solo se podía Con unas cuantas armas Gente No, no me digas Que está haciendo el truco ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero este tipo es No sé quién sea Pero Pues bueno Ha vuelto el truquito Del defecto Y la verdad Se supone Que los de Garena Ya lo habían solucionado Que solo se podía Con unas cuantas armas Me parece Pero aparentemente O ya encontraron Una nueva manera De hacerlo O simplemente Ya después De una actualización Dijo Garena Se están yendo Muchos jugadores Que usaban el defecto Hay que volverlo a poner Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Si fue así Recuerden dejar su like Y suscribirse Si es primera vez Que ven uno de mis videos Comenten ¿Qué les ha parecido Este video? ¿Y qué opinan Acerca del truquito Del defecto? La verdad es que yo pensé Que no se podía Que ya Ya había sido Cosa del pasado Pero aparentemente no Así que nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos en el próximo video Adiós